Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto SQLite desde Excel. Vamos a ver la segunda parte de nuestro menú desplegable. Vamos a ver la codificación que tengo implementado para lograr estos efectos. Si te interesa ver este código e implementarlo en tus proyectos, quédate que en este capítulo vamos a ver esos códigos. Vamos a abrir nuestro formulario. Daremos doble clic para entrar al evento Initialize. Vemos unos códigos que tenemos al principio de este procedimiento. Estos códigos, junto con el código que vamos a ver al inicio, en la parte superior, donde tenemos estas funciones, esos dos códigos lo que hacen es ocultar la barra de título del formulario y el botón cerrar. Con este código logramos que no se muestre esa barra ni el botón cerrar. Vamos a observar otros códigos, además de esos, en el evento Initialize. Estoy poniendo en comentarios lo que hace cada línea de código. Esta primera maximiza el formulario. Las siguientes dos adaptan al tamaño de nuestra pantalla. El primero lo alto y el segundo lo ancho. Restándole este valor de 10 píxeles para el primer caso y de 20 píxeles para el segundo. Lo alto y lo ancho. Vemos esas dos propiedades. El siguiente hace referencia a un frame llamado frame botones, que es la barra inferior que tenemos en el formulario. Esta barra, para que se posicione en la parte inferior del formulario, debemos establecerle en su propiedad top. A la propiedad hey de nuestro formulario frmgestion, que es este formulario de nombre frmgestion, en su propiedad width le vamos a restar 5, y en su propiedad hey le vamos a restar 5 píxeles también. Bien, estos valores lo estoy ajustando para que cuando se abre el formulario, abarque toda la pantalla como vemos aquí, para que no se vea cortado a la derecha ni a la izquierda. Por eso le estoy restando este valor. En caso de que ustedes necesiten restarle más o incrementarle incluso, van a poder jugar con estos valores. Estas tres líneas de código hace referencia a los botones que tenemos en la parte superior, a estos tres botones, el de cerrar, minimizar, y donde presentamos la fecha. Si nos damos cuenta, a estos tres le estamos estableciendo en su propiedad left, lo que tiene en su propiedad width a nuestro formulario, al primero restándole 30 píxeles, al segundo 50, y al tercero que es la fecha le restamos 150. Para que se posicionen, como lo vemos ya en ejecución, a este le restamos menos, a este le vamos restando más, y a este obviamente le restamos más, para que adopte esa posición. De igual manera, ustedes van a poder modificar esos valores, en caso de que no se les muestre de forma correcta. El frame menú, que es este frame que vemos aquí, este cuadro donde vamos a presentar todas las opciones, este frame en su propiedad top, vamos a establecerle de la propiedad hey de nuestro formulario, le vamos a restar la propiedad hey de ese frame menú, igual restándole 15 píxeles. Este label, que es este que vemos aquí, es donde vamos a mostrar la fecha con este código, la fecha actual, con el formato de fecha corta. Vemos nuevamente que se muestra con este formato, 14.03.2023. El último procedimiento, que llamamos colores form, este procedimiento, lo que va a hacer que, esto que dice for each x control, in frm gestion.controls, lo que hace es que busca en cada uno de los controles que tenemos en el formulario, en este, 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 y todos los controles que vemos aquí, si tienen en su propiedad tag, este valor, este o este, le va a asignar un back color a cada uno de ellos. Vamos a dar clic en uno de los controles, por ejemplo, en esta barra, y buscamos su propiedad tag, tiene un valor, en este, tiene el CLR1, este también tiene CLR1, este también, y en algunos, nos vamos a encontrar que tienen otro valor, por ejemplo, el frame, este frame tiene CLR2, y todos los frames que contienen nuestras opciones, van a tener este valor. Por lo tanto, los que tengan este valor, le vamos a asignar un color RGB, que lo vamos a tomar de la hoja catálogos. En la hoja catálogos vemos estos números, que no es otra cosa que los colores RGB, que vamos a implementar en los controles. Por ejemplo, este, vamos a hacer referencia a la celda 1,1, que no es más que la celda A1, este la 1,2, que vendría siendo la B1, y este 1,3, que vendría siendo la C1. Es decir, a todos esos controles, le vamos a asignar un color RGB de 70, 90, 115. Y así con los otros dos, este, lo que tenga en la celda 1,4, 1,5, y 1,6, que vienen siendo D1, E1, y F1. Vamos a ver el evento de este frame. Vamos a dar doble clic y vamos a entrar al evento mouseMob. El evento mouseMob es cuando nos movemos dentro de este control. Es decir, cuando nos estamos moviendo por esta parte del control, hace lo que tengamos implementado en este código. Aquí le estamos diciendo de que si el frameMenu, que es este frame que contiene nuestras opciones, si ese frame está visible, lo vamos a poner en falso. A manera de que cuando nos... Si este frame está visible, si nos movemos por esta parte, lo va a ocultar, sin necesidad de dar un clic para que se cierre. Si vemos dentro de este frame, tenemos otro frame que cuando nos movamos aquí, no va a ser lo que tenga este frame, sino de que la instrucción que tenga este porque está dentro de ese frame. Ahora, este frame también, si le damos doble clic, tiene una función. Igual este label, porque este es un label. Cada uno de ellos tiene una función en su evento clic. Este también, en su evento clic, tiene un procedimiento. Este frame inicio llama al procedimiento menú. Este, de igual manera, llama a ese mismo procedimiento. Y el procedimiento frame menú lo que hace es que si este frame menú, que es este cuadro que vemos aquí, está visible, lo pone en falso. En caso de que esté falso, de que no esté visible, entraría a este procedimiento que se llama inicio y además pondrá visible ese frame y le dará una posición. Este procedimiento inicio lo que hace es poner de un color el CMD inicio. El CMD inicio es este label que vemos aquí. Aquí tenemos su nombre, CMD inicio. Le asigna este color. Posteriormente llama al procedimiento color botón menú. Este procedimiento lo que hará es volver a su color original a cada uno de los frames que contienen nuestras opciones del menú. Es decir, que estos frames que contiene cada una de nuestras opciones le volverá a su color original. Y por último al frame perdón, no estamos aquí. Estamos en este procedimiento, en el procedimiento menú y por último lo que va a hacer es poner visible perdón, poner en una posición si además de poner visible le va a dar una posición a este frame para que se vea precisamente en la parte inferior donde está nuestro botón de inicio. Si damos un clic, doble clic en cada una de estas opciones en los frames prácticamente, en los frames de las opciones vamos a encontrar tres líneas de código en cada uno de ellos. Si damos clic en, doble clic en este, igual, vamos a encontrar estas tres líneas de código que en las primeras dos hará lo mismo. En la primera línea llamar al color botón menú que es lo que acabamos de ver que vuelve al color original cada una de estas opciones. Y el último le dará un color más oscuro como lo vemos cuando pasamos por cada uno de ellos al al frame por donde nos estamos moviendo porque recordemos que estamos codificando el evento mousemob. Si nos damos cuenta la última línea en cada uno de las opciones va a contener el nombre de nuestro frame. Si damos doble clic en este tendrá las dos líneas de códigos idénticas a la anterior y la última únicamente va a cambiar al nombre de nuestro frame. espero que no les cause confusión esta explicación pero es el efecto que hace que cuando estemos posicionados en esta opción o en esta la va a pintar de un color diferente a los demás para que indique que estamos posicionados en esa opción. Cada una de estas opciones no tiene código no es necesario que le pongamos código de momento posteriormente cuando llamemos a cada una de estas opciones si vamos a codificar el evento clic por ahora no tiene código porque es únicamente la funcionalidad de este menú y por último vamos a ver vamos a dar doble clic en nuestro botón cerrar y llama a un procedimiento que se llama salir tanto este como este llama a ese procedimiento al procedimiento salir vamos a ver que líneas de código tiene hace una pregunta en una ventana nos pregunta desea cerrar su sesión si le contestamos que no como lo vemos aquí si es igual a no la opción que donde vamos a hacer clic se sale y no se cierra el formulario en caso de que demos clic en la opción sí bebe yes lo que hará es volver la aplicación normal o sea la hoja de excel y va a deshabilitar las alertas para que no nos pregunte y descargará el formulario es decir que va a cerrar el formulario vamos a verlo en ejecución damos un clic le decimos que no no se cierra damos clic nuevamente le decimos que sí y se cierra el formulario el botón minimizar lo único que va a tener es una línea que lo que hará es minimizar el formulario damos un clic se minimiza volvemos a activarlo nuevamente para que lo pongamos visible eso es lo que contiene este capítulo espero que sea de ayuda para que lo puedan implementar en sus proyectos es un menú muy visual se me hace muy interesante se sale de lo típico que tenemos en los otros proyectos se ve muy muy bonito desde mi punto de vista y ojalá los puedan implementar en sus proyectos gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo todo yo no 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 no